jueves 28 de enero tercero de primaria matemáticas cuánto mide aprendizaje esperado estimación de longitudes y su verificación usando la regla énfasis estimación de longitudes y su verificación usando la regla que vamos a aprender en esta semana hemos usado diferentes unidades de medida para calcular la longitud o el largo de algunas cosas de qué otras maneras podemos saber cuál es la longitud de un lápiz tú lo recuerdas ayer medimos con una regla la distancia más corta para que la catarinita llegara a las hojas verdes y medimos con una regla en la actividad de las catarines usamos una regla para medir una opción puede ser la regla pero también existen otras por ejemplo el metro ahorita no vamos a necesitar la regla pero es importante que siempre tengas una en esta sesión vamos a continuar estimando la medida de algunos objetos que conoces y pueden tener en su casa qué hacemos observo varios cubrebocas un cuaderno unas tijeras una calculadora varios blacks de notas una memoria usb y cerca está un borrador también hay algunos colores un gel antibacterial recuerda que diariamente lo debemos usar para cuidar nuestra salud al igual que el cubrebocas deben pensar cuáles de los objetos de la imagen miden entre 8 y 10 de centímetros de largo los nombres de estos objetos los van a escribir en una tabla que deben realizar en su cuaderno una tabla con tres columnas y sus títulos y luego escriban los nombres de los objetos de la columna 1 después columna 2 y al final columna 3 columna 1 columna 2 columna 3 ahora en la columna 2 vamos a escribir los nombres de los objetos que creemos miden menos de 5 centímetros de largo por último en la columna 3 deben escribir los nombres de los objetos que creen pueden medir más de 10 centímetros de largo columna 5 columna 1 miden entre 8 y 9 centímetros columna 2 miden menos de 5 centímetros columna 3 miden más de 10 centímetros gel cuaderno memoria cubrebocas colores bloc de notas vamos a ver en la columna 1 el gel y el cuaderno que opinan alguien nos compartió su trabajo veamos la forma en que la lleno columna 1 miden entre 8 y 9 centímetros columna 2 miden menos de 5 centímetros columna 3 miden más de 10 centímetros bloc de notas gel tijeras memoria goma colores cubrebocas cuaderno calculadora vamos a contar los nombres de los objetos que tiene en su tabla son 9 la misma cantidad de objetos que estaban en la imagen que les presentamos al inicio qué te pareció el trabajo tú lo hubieras hecho de manera diferente hemos realizado estimaciones sobre la posible medida de lo largo o de lo ancho de diferentes objetos por ejemplo de un cuaderno recuerden que una estimación es una suposición cercana al valor real pero que creen nos falta hacer algo no hemos utilizado la regla ahora por favor piensa cuánto crees que mide de largo tu cuaderno y escribe cuánto crees que mide su largo ahora tomen su regla midan el largo de su cuaderno y escríbanlo a un lado de la cantidad que escribieron primero qué pasó el largo de su cuaderno mide lo que ustedes pensaron la regla es uno de los instrumentos que nos ayuda a obtener la medida correcta del largo de un cuaderno pero también de otros objetos por ejemplo de los colores una cartera una calculadora y de muchos más objetos que tenemos en casa ahora con qué creen que nos conviene más medir el largo del pizarrón con una regla o con un metro coloca primero la orilla del metro en la orilla del pizarrón y luego ve cuántas veces cabe el metro en el largo del pizarrón son casi dos por lo que mide un metro con 80 centímetros ahora mide el largo de un sacapuntas crees que lo puedes medir con el metro o nos conviene más medir con una regla es más fácil medir con una regla ya que mide tres centímetros a continuación aprenderemos un juego que se llama adivina con qué se mide dice la altura de un vaso se puede medir en es importante pensar con qué nos conviene más medir la altura de un vaso en centímetros y milímetros en metros o en kilómetros en este caso nos conviene más medir en centímetros y milímetros uno más dice la distancia de la ciudad de méxico a querétaro se puede medir en qué opinan con qué nos conviene más medir la distancia de un lugar a otro también podemos medir con centímetros y milímetros como la altura del vaso nos conviene más medir la distancia entre dos lugares con kilómetros porque si midiéramos la distancia entre méxico y querétaro con la regla de centímetros uff cuánto nos tardaríamos ya casi terminamos este juego dice la altura de una casa de dos pisos se puede medir en sabemos que la altura de una casa de dos pisos se puede medir con diferentes unidades de medida pero con qué nos conviene más medir la altura de una casa de dos pisos nos conviene más medir en metros muy bien te gustó este juego seguro que sí hoy hemos aprendido a realizar estimaciones sobre la medida de la longitud de algunos objetos también aprendimos a usar la regla y aprendimos que ciertas unidades medidas son más convenientes que otras todo depende de la longitud o distancia que se quiera medir a veces nos conviene usar centímetros y milímetros como en la altura de objetos pequeños otras veces nos conviene usar metros como en la altura de una puerta o una casa y en otros nos conviene más medir con el kilómetro para medir la distancia entre dos ciudades el reto de hoy ahora como un reto para ampliar sus conocimientos pueden ir a su libro de matemáticas en el desafío 25 con mucha precisión donde se encuentran algunas actividades relacionadas con el uso de la regla recuerden que es muy importante que comenten sus dudas con su maestro y familiares si te es posible consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia buen trabajo gracias por tu esfuerzo para saber más lectura https 2 puntos diagonal diagonal libros punto con alitec punto gap punto mx diagonal 2 0 diagonal p3 dma punto htm